¿Quién mejor para preguntarle sobre el tan polémico documental de Que del Castillo que Roxana Castellanos? Sin embargo, vaya sorpresa que nos llevamos al abordar a la actriz sobre este tema, pues así dijo desconocer a su propia amiga. ¿Cuál video? El video documental que salió. Fíjate que no he visto nada, yo no sigo a ese tipo de artistas, yo sigo a gente inspiracional, gente como la Patti Navidad, gente como la Laura Flores, yo no sigo a ese tipo de gente como la, ¿cómo dices que se llama? Kate. No, no la conozco. Ya hablando con Roxana, ¿qué nos puedes decir? Soy Deyanira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Rosa, hablando un poquito del documental que nos hiciste con Kate. ¿Por qué no quieres hablar con nosotros como Rox? Ay, porque soy Deyanira, ¿me ves un pelo diferente? Les da frío, ¿verdad? Aprendan a entrevistar a un personaje, también cuesta trabajo, muchachos. Pero al pedirle nos regalara unas palabras acerca de este tema, Roxana no quiso salir de su papel de Deyanira. Soy documental porque todo el mundo pina y todo el mundo habla. Pobrecita, te comprendo. ¿Qué más, mi reina? Si no, ya me voy a ir, neta, a mi camerino. ¿Por qué no quieres hablar con nosotros, Rubik? Deyanira, Rubik. Soy Deyanira, hija. No, no vas a poder hablar con vos. Soy Deyanira, no. Con mi peluca no hablo. Si no soy... ¿Y no te la puedes quitar? No me la voy a quitar, quítensela, pues paguen para que me la quiten. ¿Alguna me la pregunta? Sin embargo, cada vez se mostraba más a la defensiva, pues quisimos saber sobre su proyecto teatral al lado de Kay y también se mostró renuente y esta fue su actitud. Yo no hago ninguna obra de teatro. Yo no sé. Bueno, Roxana está haciendo una obra de teatro con Chau Blanega. Pues pregúntenle a ella, ¿no? ¿Usted se quita la peluca y qué hable? Venimos a hablar de un espectáculo y me parece una falta de respeto hablar de otra cosa. Ahorita estoy como de Yanira Rubí, entonces muchachos, si no les gusta preguntarme algo más, pues me voy, por respeto a ustedes y al público, porque no voy a ser grosera, pero vamos a estarle dando vueltas, si quieren, cinco horas, cinco. ¿Ya estoy cansada de que se te pregunte por Kay? ¿Estoy cansada? ¿Quién dijo, perdón? Por eso te pregunto yo a ti. No, yo no estoy cansada. Roxana, hablabas de falta de respeto. También se nos hace como falta de respeto venir a cubrir. No me digas. Híjoles, qué lástima. Imagínate que vas a entrevistar a Blancanieves y nada más puedes entrevistar a Blancanieves. Pues ni modo, si es falta de respeto no me saques mi entrevista. Con imagen de Enrique Tirado para la Cuchara informó Olga, la chiquichavarría.